¡Aaaaaah! ¡Cantillo! ¡Hasta ya joder! ¡Mira lo que has conseguido! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Basta coño! ¡Para ya! ¡Para! 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 ¡Joder! ¡Doctor, por favor, venga deprisa! ¡Sale la auto de sus braques! ¡Doctor, porra, por aquí! ¡Sale! ¿Qué me hacéis? ¡Para! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Sujete a él! ¡Para! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sale! ¡Mamá! ¡Mamá, está bien! ¡Mamá! 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 Es que recuerdo, me trae esta paz aquí. ¿Puede venir? ¿Puedo mirar? ¿Se ha pensado que me hacía la puñal? Venga, sí, nos vamos a ver, que están usando. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¡Soy rusa! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! El hombre que va a la perma. ¿Qué ha pasado? Bueno, voy a ver si son los cambios. ¿Qué ha conexión a los cubos? O sea, aquí va. ¡Dígame! ¡Dígame! ¿Qué dices, tío? ¡No mientas! ¡Ah, sí, no! A ver, trae la tintería. ¿Qué dices? ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué está encendido? ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Ese no es mi tono! ¡Pero es como de tan... ¡Que no es mi tono! ¿Ah, sí? No es mi tono. ¿Sí? Ya. Esto parece una peli de miedo. A ver, tranquilo. Debajo las carreras están los fusibles. Ryan, ¿tienes linternas? Sí, ahí. Mejor linternas. ¡Corre! ¡Cállate! 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 Ahí está. ¡Ah! ¡Es mi tono! ¿Quién es? Es la hora de jugar. ¡Jugamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Rayar! ¡Jake! ¡Había una vez un barquito chiquitito ¡Había una vez un barquito chiquitito ¡No! ¡No es un barquito! ¡Qué no! ¡Había una vez! ¡Ah! 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 ¡Vamos a correr! ¡Correr! ¡Vamos! ¡No! ¡No vamos! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, coño? ¡No, por favor! ¡No! ¡No, no va a correr! ¡No! ¡No, no va a correr! ¡No! ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Chicos! ¡Ah! ¡Yuli! ¡¿Qué haces?! ¡Me he casado y me mató! ¡Ay no! ¡Estás loca! ¡Tenés razón! Mis hermanos y yo. ¡Estamos locos! ¿Qué hermanos? ¡Paparo! ¡Locos! ¡Locos! ¡Estamos locos! ¡Charlina! ¡Abrázame! Vamos a buscar a él. Vamos a volver a casa. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!